El día de ayer agrupaciones productoras agrícolas de Estados Unidos hicieron un reclamo, una especie de acusación en el sentido de que hay un bloqueo agrícola por parte del gobierno mexicano, esto por decisiones de su gobierno relacionadas, por ejemplo, con la importación de ciertos productos orgánicos, las limitaciones en el tema del glifosato y el maíz transgénico. ¿Qué postura tiene su gobierno sobre este reclamo? Sobre todo porque estos productores aseguran que se ha deteriorado esta relación comercial con México a pesar del T-MEC. Pues respetamos mucho el que hagan estos cuestionamientos, desde luego es su derecho, pero nosotros estamos aplicando una política para acabar con la corrupción, para impulsar el campo, para lograr la autosuficiencia alimentaria y al mismo tiempo para no dañar la salud de los mexicanos. Hay agroquímicos que dañan la salud de los campesinos, de los productores, de los consumidores y no vamos a permitir que se envenene a nuestro pueblo, no es producir por producir, sino tenemos que procurar que el consumo de alimentos se ajuste a las recomendaciones sanitarias. No vamos a permitir el maíz transgénico y en el caso del glifosato estamos regulando su ingreso porque está demostrado que causa daño, es un herbicida, es un químico y tenemos que cuidar la salud. Entonces, respetamos ese punto de vista de todos, pero pues somos independientes. ¿No habría un cambio de postura o de reglas en el tema agrícola a pesar de este reclamo? No, es la misma política, procurar producir en México lo que consumimos, que no tengamos que comprar maíz, que no tengamos que comprar frijol, arroz. Nosotros hemos llegado al extremo de comprar el 85 por ciento del arroz que consumimos. Cada vez que estemos en la mesa con un plato de arroz, pensemos que no se produce, desgraciadamente, en México y antes se producía, nada más que se abandonó la actividad productiva del campo. Ahora estamos apoyando a los productores, por eso los precios de garantía. Los que se quedaban con el presupuesto, pues ahora no están muy conformes, que digamos, y antes no había ninguna limitación. ¿Sería, perdón, el caso de los productores estadounidenses que igualmente no están conformes con esta política? Pues puede ser. Siempre los productores de Estados Unidos, incluso hay senadores en Estados Unidos que tienen como política, sobre todo para sacar raja en lo electoral, el bloquear la producción de los agricultores mexicanos, en el caso del tomate y de otros productos, o la argumentación con propósitos también económicos o políticos de que no se cuiden las especies, por ejemplo, en el caso de los embargos al atún, al camarón, todo esto son mecanismos de presión que se utilizan. ¿Observa, como dicen ellos, que hay un deterioro de la relación comercial en términos agrícolas? No, no. Pues está creciendo la exportación de productos de México a Estados Unidos, está creciendo lo que vendemos de productos agrícolas.